Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Es un placer recibirlos a través del canal 11 de Punta del Este, del canal 21 de Montecable, en Montevideo. Estamos en vivo hasta las 12 y media en este arranque de semana. El tiempo no está ayudando mucho. Si bien las temperaturas están agradables, no hace calor, pero el tema del viento que condiciona en gran forma, por ejemplo, la concurrencia a la playa. Hay gente que le entra igual, ¿no? Salvo que se te vuele la sombrilla y vuele la arena, la gente se queda en la playa, pero no es toda la que iría en caso de que no existiera el viento o que hubiera un viento moderado, porque el problema son que tenemos rachas de 40, 50, 60 kilómetros por hora, que complica realmente la situación, insisto, en la playa. El problema es que el viento me parece que va a seguir durante toda la semana, ¿eh? Vamos a ver el pronóstico de Inometa. Con Aurora, promesa de confort infinito. Con respaldo Dobarro y Pichel. Pedilo el 2200-2001. 23 grados la temperatura máxima para este lunes 19 de diciembre. Cielo algo nuboso y nuboso durante toda la jornada. Vientos del este y noreste con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, ¿eh? O sea que ya de pique hoy se va a mantener el viento. Mañana martes vamos a tener 18 grados de mínima, 22 de máxima. Cielo algo nuboso y nuboso con periodos de claro. El viento seguirá estando presente, en este caso del sector noreste y este, con rachas de hasta 50 y 60 kilómetros por hora. El miércoles 21 de diciembre, supuestamente entra el verano, ¿no? El 21 de diciembre. 18 grados la temperatura mínima, 22 grados la temperatura máxima. Cielo claro, perdón, cielo nuboso y algo nuboso. Periodos de nuboso ventoso, también el día miércoles. En este caso del sector este y noreste, también otra vez con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Bueno, acá se confirma lo que yo había visto durante el fin de semana, de que vamos a tener una semana ventosa. Y Nomet lo ratifica para hoy, para mañana martes y para el miércoles. Vamos a tener bastante viento aquí en la costa. En este momento, 20 grados ocho décimas la temperatura actual en Punta del Este. Sí, sí es en este momento, es actual. Vientos del Este a 22 kilómetros por hora, 80% del índice de humedad y la visibilidad es de 10 kilómetros. Titulares, en la mañana del 11 comenzamos con el diario Correo de Punta del Este. En su titular principal tiene que ver con el tema del aeropuerto. Gobierno y controladores de tránsito aéreo alcanzaron un principio de acuerdo. Esto es una muy buena noticia, sin dudas, porque en vísperas vean ustedes que el próximo sábado ya es Nochebuena. Y como quien dice, y ya el siguiente es el 31 de diciembre. Como quien dice, la temporada ya empezó, tenemos que tener todos los servicios alistados en forma para brindarlos al turista, sea uruguayo, sea extranjero, de primerísima calidad. Y bueno, un conflicto de estas características en un lugar, en un sitio tan neurálgico como es el aeropuerto, realmente complica las cosas, más allá de que no tenemos una conectividad maravillosa e ideal como desearíamos y deberíamos. Pero de todas maneras, un conflicto de estas características que altere lo que significan los vuelos y las escalas que llegan después a Punta del Este es un gran problema para el turismo. Por suerte, se alcanzó este principio de acuerdo, ojalá se concrete en un acuerdo definitivo. Más titulares, Punta del Este festejó el triunfo de Argentina en la Copa del Mundo. Bueno, felicitaciones a nuestros hermanos argentinos que se han consagrado campeones del mundo. La verdad, es muy importante que la Copa venga para Sudamérica. Hoy por hoy, quienes tienen posibilidad de ganar la Copa del Mundo así de primera, para mí son tres países, Brasil, Argentina y Uruguay. Yo me animo a decir que Uruguay está para ganar una Copa del Mundo con algunos ajustes. Capaz que muchos dicen, pero estás loco, a Uruguay le falta todavía. Bueno, yo soy optimista. Acá tenemos imágenes de lo que fue ayer en la playa Brava, en la zona de los dedos. Los festejos de los argentinos que dieron rienda suelta a la obtención de su tercera Copa Mundial después de la del 78, la del 86 y ahora la del 2022. Bueno, muchos decían, estaba todo servido para Argentina. Desde el comienzo, este mundial fue armado para que lo ganara Argentina. Bueno, a lo largo de estos casi un mes, estuvimos hablando, o escuchando mejor dicho, de una enorme cantidad de teorías conspirativas y estuvimos viendo hechos reales, incontrastables, que ocurrieron durante el Campeonato del Mundo en los distintos partidos, en los cuales realmente se alimentaron y se abonaron sospechas de que podía haber algunas cuestiones arregladas, o que qué raro, que esto no lo cobran y esto sí, o que esto lo cobran y esto no. Bueno, ya lo hemos hablado algo la semana pasada, pero en definitiva Argentina es el campeón del mundo. En realidad, si me decís, bueno, pero el partido de ayer Argentina-Francia, un partidazo, porque la verdad fue un partidazo, los dos estuvieron a la altura de la circunstancia. Las dos selecciones realmente jugaron una final de un campeonato del mundo, con momentos descollantes de uno y de otro lado, Kylian Mbappé, que se mandó una remontada infernal, un Lionel Messi que realmente demostró una vez más que es el mejor jugador del mundo. Fue impresionante lo que hizo Messi, en realidad todos los argentinos dejaron la vida en la cancha, tuvieron jugadas maravillosas, Francia tuvo también momentos de lucidez, bueno, de hecho en el minuto 82 creo que era del partido, iban perdiendo 2 a 0. En una final del campeonato del mundo, faltando 8 minutos, perder 2 a 0 es prácticamente un resultado sellado. Sin embargo, Francia lo dio vuelta, primero con un penal y después con un golazo de cancha, los dos de Kylian Mbappé, para empatar el partido y forzar un alargue. Que ahí a los argentinos se les vino la estantería abajo, dijeron, pero cómo, si faltaban 8 minutos y ganábamos 2 a 0, ¿qué pasó que nos empataron? Bueno, Francia empata, fuerza el alargue, y en un alargue también, no apto para cardíacos, gol de Argentina, polémico, era el gol de Messi que todos esperaban, porque el primero fue de penal, un gol de cancha allí, que bueno, la pelota ingresó como un metro y un francés la sacó, pero bueno, fue gol, y después otro penal para Francia. Y bueno, y lo pateará otra vez Kylian Mbappé, algo raro, en un campeonato del mundo, que un entrenador durante el partido haga patear dos veces el penal a un mismo jugador. Bueno, lo pateó por segunda vez Kylian Mbappé y convirtió el gol ante un golero súper atajador de penales como Emiliano Martínez, el Dibu Martínez. Bueno, esto llevó a un final de 3 a 3, en una edad en que las dos elecciones buscaban el gol y que rematara el campeonato. Tuvieron, después del 3 a 3, dos ataques, uno para Argentina y uno para Francia, de providenciales actuaciones de los arqueros, y finalmente los penales, donde el Dibu Martínez se hace fuerte, tiene unas condiciones indiscutibles para atajar penales, y bueno, una Francia que, bueno, porque en realidad el Dibu atajó un penal, hoy los titulados argentinos dijo porque el Dibu Martínez atajó los dos penales a Francia que le dieron el triunfo a Argentina. No, atajó uno, porque Chouameni, el jugador francés, tiró el penal afuera, igual que Marquinhos en Brasil, exactamente igual, incluso en el mismo palo. La quiso apretar contra el palo y la pelota pega en el palo y sale afuera y ahí termina poniéndose la espada de Amocles encima Francia porque el siguiente penal lo convierte a Argentina y se consagra campeón del mundo. Salud, argentinos, que disfruten, la verdad que se lo merecen, han luchado mucho, han jugado mucho, más allá de comentarios y de dudas que nos quedan, de qué pasó y cómo fue esto y cómo fue lo otro, realmente mostraron un gran juego dentro del campo y le ganaron a la selección campeona del mundo. O sea, destronaron al campeón del mundo y ahora el título está en la vecina orilla. Bueno, Punta del Este es uno de los lugares, la Argentina toda, ¿no? Y el mundo, hay argentinos en todo el mundo. Ayer yo vi a los programas argentinos que iban con sus móviles o incluso de repente corresponsales, ocasionales en distintas partes del mundo que establecían una comunicación en directo y en cualquier lugar del planeta había argentinos festejando la Copa del Mundo. La selección ya está en viaje, ayer terminó el partido, festejaron, recibieron las medallas y al toque se tomaron el avión para Argentina. Yo no quiero ni pensar lo que va a ser cuando llegue la selección. Qué pesado Infantino, ¿no? Cuando la entrega de la Copa a Messi, que no lo dejaba ir, estaba a meta comerle la oreja dándole instrucciones. Bueno, ahora parate acá y demorate 15 segundos que te van a sacar las fotos, pero andá despacio. Y además él quería ser protagonista, ¿viste? Cuando le daban la Copa iban dos a darle la Copa y como que no, se la doy yo, no, no, la tengo yo. Y el Gian Infantino quería él ser el protagonista como presidente de la FIFA, que un figuretito tal. Y Messi tenía todo el plantel ahí, quería festejar algo que tiene tanta importancia para el número 10 de Argentina, como levantar la Copa del Mundo. Y el pelado Infantino le seguía comiendo la cabeza y la oreja y no, y andá acá hasta que, bueno, está, Messi arrancó a festejar con esa túnica que, bueno, después veremos si podemos hablar en deportes de algo del Campeonato del Mundo. Bueno, una túnica que le pusieron a Lionel Messi que es un acto de homenaje, de enaltecimiento por parte del país anfitrión del Campeonato del Mundo hacia una figura descoyante. Tiene un significado. Quienes se ponen esa túnica, yo lo tenía acá en el teléfono, no me lo voy a poner a buscar ahora, después lo busco. Quienes se colocan en esa túnica se tienen que sentir súper honorados, súper honrados, súper agasajados, pero también tiene sus bemoles, es una túnica que utilizan solamente los hombres, es una túnica que se otorga de manera, para tributar homenaje a personas en un país en el que tiene severos problemas con los derechos humanos de las mujeres. Y a mí me chocó un poco, porque Lionel Messi festejando con esa túnica, primero que estaba totalmente fuera del contexto de lo que era la selección en ese momento festejando, segundo que, bueno, hay un significado, un componente importante. Y me llama la atención que en definitiva Messi se deja poner una túnica que tiene que ver con cuestiones vinculadas a los varones en un país que no respeta los derechos de las mujeres y en un país en el que no se habló del caso del jugador iraní. Yo pensé que en algún momento alguien iba a decir algo, aprovechando que están los ojos del mundo mirando la final de fútbol, la gran mayoría de la población mundial estaría mirando la final del campeonato del mundo y ya que ha habido un silencio llamativo durante toda la copa, que nadie haya hablado de un jugador iraní que está condenado a muerte por defender los derechos de las mujeres. Nadie habló de eso. O sea, somos todos cómplices de que cometan las barbaridades que cometen en varios países árabes, pero estamos hablando de Qatar, que este jugador iraní por defender los derechos de las mujeres sea condenado a la horca, un hombre joven y nadie dice nada. Aparecieron por allá algunas fotos que decían el otro mundial con el jugador de Irán frente al estadio y colgado en la horca, que es la condena que le han dado por defender los derechos de las mujeres, porque no mató, no violó, no, no, defendió derechos de seres humanos, ¿no? En una sociedad tan desigual, bueno, y sin embargo nadie dijo nada, todos festejaron, alegría corrida, y yo pienso, pero no, no hay una palabra de repudio, una palabra, porque yo sé que no lo dejaron usar el brazalete, que esto, que lo otro, hubo muchas cosas censuradas en este mundial, no, no hubo libertad de expresión, no hubo una democracia absoluta, porque o algunos se callaron porque, ah, qué me importa, yo no me voy a meter en esos líos que no son míos y otros por miedo dicen, no, mira si yo digo algo y tenemos problema, muchacho, hay que hablarlo a calzón quitado, o sea, no se puede admitir que ocurra esto en el siglo XXI, de que un jugador de fútbol, por defender los derechos de las mujeres en su país, sea condenado a la horca, o sea, esto es que, a ver, ¿y en qué libro está, che, algún libro de historia de, no sé, de la época, no sé, del siglo XIV? Porque realmente es increíble que en el siglo XXI sigan pasando estas cosas en el planeta, pero ocurren, humildemente, ¿no? Porque quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Quién soy yo? Nadie, pero yo debo decirlo, repudiamos radicalmente este tipo de actitudes en el mundo, hoy con un jugador de fútbol de la selección de Irán, pero seguramente pasa todos los días con muchas personas que son asesinadas de manera silenciosa o torturadas o acosadas porque defienden derechos en países donde, no, 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 acá los derechos soy yo el que dice cuáles son y quiénes tienen derechos. Bueno, repudiamos desde Canal 11 de Puntas, yo, Marcelo Pujara, repudio para no comprometer a nadie, capaz que me dicen, no, ¿cómo vas a invocar al canal? Repudio lo que pasó con este jugador iraní y todas las situaciones que se dan de la misma manera de amenazar o de matar gente porque defiende derechos de otras personas, me parece que es inaudito. Pero bueno, en medio de todo esto, en medio de todo este festejo bullicioso, nada se habla, nada se habló durante un mes del Campeonato del Mundo de la situación de la situación de este jugador iraní. Más titulares del diario Correo, Audi R84B8FSI, incautado por la Dirección Nacional, la aduana fue rematado en 2.750.000 pesos. Otro titular, Escuela de Departamental de Boxeo cierra el año con un festival de exhibiciones y reempadronamiento gratuito se prorrogó hasta el 30 de diciembre. Miles de prendas de vestir, armas robadas, droga y vehículos fueron incautados en la Operación Frontera. Marchó a prisión autor de robo con moradores en una casa de La Barra. Bueno, murió la mujer que cayó de un quinto piso. Esto lo compartíamos, perdón, la semana pasada aparentemente habría sido un accidente porque ubicaron al dueño del apartamento, lo investigaron, el hombre había ido al centro de Maldonado a hacer unos mandados y aparentemente la mujer habría querido salir por el balcón, una mujer con algún problemilla de algún consumo de sustancia, cosas que se han leído por ahí, no sé si está confirmado en la investigación pero en definitiva esta mujer cayó en un quinto piso en el centro de Maldonado la semana pasada, perdió la vida, una mujer de 30 años, las investigaciones apuntarían a un accidente. Homicida de Lucas Barleta enfrenta una condena que puede ir de los 10 a los 24 años de penitenciaría. Lucas Barleta es este chico que apareció muerto aquí en Punta del Este que venía del departamento de Durazno me parece que era y apareció muerto aquí en una finca en el centro de Maldonado en una zona céntrica, en un barrio céntrico de Maldonado y bueno, inmediatamente detuvieron al dueño de la vivienda que también un joven que bueno, inmediatamente apareció como el principal sospechoso y que en definitiva condena enfrenta una pena que puede ir de los 10 a los 24 años como dice el diario Correo Maldonado Noticias Monseñor Jacinto Vera el primer obispo uruguayo fallecido en pan de azúcar será beatificado lo anunció el Papa Francisco este sábado 17 tras reconocerle un milagro del año 1936 en forma inmediata la noticia fue difundida por todos los obispos de Uruguay el milagro del año 36 tiene que ver con una niña que tenía una enfermedad tremenda la daban ya prácticamente la habían desahuciado los médicos estaban desesperanzados y bueno le llevaron una estampita de Jacinto Vera no sé al otro día la niña mostró unas mejorías brutales y terminó mejorándose lo que evidentemente atribuyen a un milagro de Jacinto Vera que será beatificado y luego será santificado ¿no? Más titulares de Maldonado Noticias la intendencia de Maldonado solicita adecuar concesión de explotación del frigorífico de pan de azúcar Punta del Este fue invadido por el grito de Argentina campeón y muchos uruguayos se adhirieron lo que les pido a los argentinos por favor cordura no rompan nada no pinturrajen nada o sea disfruten aquí en Punta del Este recuerden que están en país ajeno por más que sean campeones del mundo les pedimos que sean respetuosos que mantengan los modales que no esto les dé licencia que capaz que en Argentina lo hacen yo lo respeto pero acá en Uruguay no les pedimos que sean de alguna manera más empáticos con todos con los uruguayos que de repente están contentos por la obtención del campeonato del mundo incluso con aquellos que de repente no lo están pero bueno en definitiva lo que les pedimos es que sean cuerdos hemos visto imágenes de que lugares a donde van lugares donde se rompen las cosas incluso ayer cuando entraban al vestuario está bien terminó el campeonato del mundo entraron el vestuario y unas mamparas que había los jugadores y pasaban y les pegaban las pateaban no sé es romper tirar bueno les pedimos que acá no lo hagan por favor gracias más titulares robó una cámara fotográfica en la barra pero fue filmado por otras de videovigilancia nos vamos a el diario El País a ver si alguien me puede abrir ahí el país porque está ratón no sé qué le pasa le voy a poner un pedazo de queso a ver ahí no ahí se congeló no no bueno aquí tenemos el diario El País vamos a manejarlo con otro desde otro control tampoco tengo el teclado a ver ahí ahí incautación de cocaína en avioneta dos de los imputados estuvieron vinculados con Marcet los personajes de 2022 las mujeres y los hombres del año que termina en video hincha trepó a la punta del obelisco en Buenos Aires en festejo por el mundial estás loco mirá donde está parado este muchacho olvídate ¿por qué a Messi le colocaron un bicht? ahí está el bicht se llama para levantar el trofeo en el mundial de Qatar fiebre argentina en Montevideo convirtieron a un bar en su sede y festejaron con lluvia de cerveza llorar y desvanecerse así vivieron los hinchas de Argentina el título en las tribunas del Lusail Stadium donde se jugó la final la videollamada de Luis Suárez con Leo Messi el mensaje del pistolero a su amigo bueno ayer apareció la foto de la videollamada que le hizo Messi a Lucho Suárez apenas obtuvo el titular o Luis Suárez a Leo Messi yo entendí que era Messi que le había llamado a Suárez son muy amigos y Suárez le dijo felicitaciones gordo siempre se alquilan con esas bromas pero tiene una amistad que ha trascendido las canchas de hace muchos años son íntimos amigos Luis Suárez y Leo Messi y bueno evidentemente compartieron este momento polémica por inscripciones dice el país en otro titular familias dicen que hay corrupción en el sistema público estamos hablando de las anotaciones para los liceos es increíble que en el 2022 siga pasando lo mismo que me acuerdo que hacían mis padres en la década del 70 ir a la escuela a hacer cola para ver si conseguían un lugar para mí y para mis hermanos la verdad que es insólito no sé dónde está el problema no sé quién es no sé no me interesa que eso que se arreglen quienes se tengan que arreglar yo no estoy para eso pero es inadmisible que los padres tengan que ir a fumarse toda una madrugada en la puerta de una escuela en la puerta de un liceo para conseguir un turno no sé me parece que habría que buscar otra solución pero en definitiva los padres no podemos estar atravesando por una situación de esas que además de repente no te dan lugar y te mandan para otro lado el tema ese de las reguladoras en fin me parece que es un relajo al que se le debería poner un poco de orden vamos a ver otros titulares en este caso de a ver para el diario El País que no terminé quiero ir a la parte de deportes cuando llega la selección de Argentina a Buenos Aires y por qué el gobierno no decretó a sueto este lunes se lo van a tomar igual los argentinos te aviso y Alberto Fernández qué querés qué tipo pecho frío no viajó a Qatar se quedó en la casa mirándolo por televisión vos podés creer eso y además vestió una remera amarilla ni siquiera se puso la camiseta argentina o estaba vestido celeste o vestido blanco o de celeste nada menos onda que un renglón la verdad Alberto Fernández sos de cuarta qué querés que te diga hay que pasar inadvertido a la final de un campeonato del mundo la cantidad de argentinos que se fueron a Qatar para admirar el partido y vos no fuiste bueno capaz que era mofa pero bueno el presidente argentino ni fue ni decretó a sueto este lunes o sea yo creo que quiere evitar que le digan ah que vivo vos por qué querés tapar algunas macanitas con el título del campeonato del mundo que bueno también es otra de las cosas que se habló pero en definitiva hoy es un día laborable común y corriente en la República Argentina pero los argentinos que están de festejo desde ayer van a seguir de festejo hoy cuando llegue la selección y va a estar de festejo mañana digamos que para lo que es el fútbol para los argentinos y dos o tres días de asueto tranqui móvil en vivo de la mañana al 11 le damos la bienvenida a Laura Fernández a Marcelo Biurrun ¿cómo estás Laura? buen día adelante buen día Marce ¿cómo estás? buen día para todos los compañeros allí en el canal y por supuesto para todos en casa hoy una mañana agradable linda cielo parcialmente nublado la temperatura está más que agradable una brisa que acompaña te diría yo que hace que no sea ese calor sofocante así que hoy está preciosa la mañana aquí en Punta del Este lo que no están muy contentos son los vecinos aquí de Parada 2 y te cuento por qué nos vinimos hasta acá porque mirá mirá la pérdida gigante de agua que hay porque en realidad a veces cuando nos llaman para avisarnos de alguna pérdida de algún caño que está roto alguna pérdida en la calle nosotros vamos y a veces decimos bueno a ver si encontramos la pérdida en este caso la vecina que nos llamó nos dijo es un manantial y es real mirá la pérdida de agua está aproximadamente desde 5 y media a 6 de la mañana los vecinos que se percataron de esta situación varios vecinos de aquí de la zona nos han contado que se han comunicado conoce que han hecho las denuncias pertinentes y bueno que actualmente los preocupa porque mirá el despropósito o sea la cantidad de litros de agua que se están yendo es increíble y esto hace bueno por supuesto que el agua corre por el costado de la calle inclusive baja por lo que tiene que ver allí en el cruce de la parada 2 pero eso no es lo único que está pasando aquí y eso es la parte negativa digamos de lo que está sucediendo en parada 2 detrás de mí están arreglando los semáforos semáforos que habían tenido algún inconveniente los están poniendo a punto para que queden funcionando ya en breves ves ahí una cuadrilla trabajando también desde temprano haciendo esa como te decía puesta a punto de los semáforos y detrás de los semáforos seguramente en las imágenes de Marcelo Biurún ahí podrás ver también se están colocando ya los radares de esta zona te acordás que habíamos comentado que iban como por etapas primero la columna después la caja después bueno ya están colocando y haciendo pruebas allí en los radares así que movimientos si los hay aquí en la parada 2 bueno por un lado lo que tiene que ver con la colocación del radar la reparación de este semáforo y el malestar de muchos vecinos de esta zona por la gran pérdida de agua que hay aquí así que si ahí aprovechamos este móvil de reclamos para si hay gente de 11 mirando la mañana del 11 que se puedan dar una vueltita por aquí esto es parada 2 playa mansa lo van a encontrar fácilmente háganme caso porque la verdad que la pérdida es muy grande bueno vos dijiste a las 6 de la mañana Laura que comenzó son las 11 de la mañana 5 horas si en la parada 2 de punta del este o sea imaginate la cantidad de litros de agua no ya son metros cúbicos imaginate la cantidad de litros de agua que se deben haber perdido no si si por supuesto bueno llama la atención que no sea una acción rápida no relámpago o sea una rotura un 19 de diciembre en la parada 2 de punta del este con un chorro que está alargando miles de litros de agua desde hace 5 horas y seguramente han recibido denuncias de vecinos yo no sé si es que están desbordados de trabajo porque hay otras tareas pero me parece que las cosas urgentes como esta tienen que ir rápidamente y solucionar el tema no sé me parece ahí hay que como un entrenador tendría que ajustar un poquito las marcas y ajustar un poquito las líneas para que este tipo de cosas no ocurran porque además del desperdicio que es lo más importante es la imagen ¿no? la verdad queda como medio desprolija la situación si varios vecinos que se comunicaban con nosotros nos decían justamente eso la preocupación por el desperdicio de agua una vecina me decía fijate con la sequía que hay con los problemas de abastecimiento de agua que están habiendo en algunos puntos del país y nosotros vemos esto dice la verdad que más que enojo es como tristeza me decía la vecina ¿no? me causa esa sensación de impotencia de ver que se van se van se van se van los litros de agua y que no podemos hacer nada varios vecinos ya se comunicaron con nosotros lo mismo nos decían todos que ya habían hecho el reclamo pertinente obviamente es la primera pregunta que uno hace ¿no? digo ¿llamaron a quien corresponde? sí las denuncias los reclamos mejor dicho no denuncias los reclamos ya están hechos y bueno nosotros vinimos hasta aquí para mostrarles lo que sucedía para ver si podemos ayudar a que esto se solucione lo antes posible ¿no? veremos impecable Laura muchas gracias estaría bueno más allá de las actividades del móvil de hoy que en el final lo más cerca de 12 y 30 que puedan de repente darse una pasadita por ahí y averiguar a ver si esto se solucionó a ver si de repente podemos contribuir a que ello ocurra Laura muchas gracias volvemos contigo más adelante ¿te parece? dale nos vamos porque se viene una linda jornada en Inau hay una campaña solidaria ya estamos olfateando la navidad así que para allá vamos muy bien volveremos con el móvil más adelante para que nos comparta estas novedades vamos a cerrar los titulares del diario El País se hizo justicia Lionel Messi campeón del mundo con Argentina en la mejor final de la historia sin duda que fue una final apasionante como partido de fútbol nos regalaron 120 minutos infartantes realmente y después el tema de la justicia Lionel Messi que hizo en dos años lo que no hizo en tantos años de carrera porque ganó el año pasado la Copa América y este año la Copa del Mundo con su selección con su camiseta argentina algo que le faltaba que era como el debe que tenía Messi que la rompía en el Barcelona como la rompe en el Paris Saint Germain y sin embargo con la camiseta argentina no lograba nada bueno era como una maldición de Malinche yo lo he dicho en alguna oportunidad aquí yo me alegro por Messi que Argentina sea campeona del mundo me alegro por la Argentina así todo bien pero Messi me da una cuestión especial de Messi un jugador rutilante a nivel mundial que no hubiera podido ganar la Copa del Mundo y además un jugador que salvo algún episodio aislado que ocurrió en este mundial que se quiso hacer el rudo es un tipo que no pega no protesta no insulta no agrede de repente una calentura como le pasó en algún momento todos recordamos con Gary Medel el jugador de la selección de Chile en un partido que terminaron cabeceándose como carneros atrás del arco ¿se acuerdan de eso? pero fue absolutamente esporádico como el que mirás bobo anda para allá de ahora que le gritó a un holandés o a un jugador de Países Bajos son muy aisladas Messi agarrarse a piñas Messi tirar una patada para lastimar a alguno Messi ir a insultar a un juez porque cobra o deja de cobrar puede una protesta porque además de ser el capitán que puede hacerlo alguna protesta propia de él fragor de un partido pero hasta ahí entonces me parece que eso también es importante es un hombre que da señales adentro del campo de juego no otros que de repente se mandan unas barbaridades brutales de groserías de ordinarieces de agresiones y después piden disculpas después que millones vieron la imagen no me gustó lo del Dibu Martínez la verdad es un notable arquero pero me parece que su carácter arrogante y pedante le juega en contra eso de estar ayer le costó una tarjeta amarilla estar provocando a los pateadores tratando de sacarlos del foco y después lo que hizo recibió el guante de oro el gesto que hizo frente al mundo frente a los ojos del planeta tierra que estaba observando a la final del campeonato del mundo frente a los cataríes hay miles de fotos que los cataríes lo miran como diciendo what? what is this? no entendían lo que hacía el Dibu alguien dijo ah no porque lo que pasa es que también lo hizo en la Copa América bueno doble ordinaríes entonces no sé eso de llevarse el trofeo a la zona de la pelvis no sé qué quiso decir tampoco porque queda ahí a mitad de camino del ombligo un poquito para abajo pero no llega más abajo una cosa rara pero la verdad que el gesto del Dibu Martínez me pareció grosero me pareció fuera de lugar para un jugador que si bien adentro de la cancha tiene sus características y sus bemoles pero me parece que ese gesto no daba estuvo un poco fuera de lugar y cerramos con bueno nos venimos al fútbol de cabotaje Peñarol se comunicó con Seba Rodríguez con interés de que se incorpore al plantel carbonero bueno fuentes que Nacional se ilusiona esperando la respuesta de Godín dos años de Ignacio Ruglio en Peñarol lo mejor y lo peor y mirá los memes de la consagración de Argentina algunos titulares de el diario El País en este día lunes vamos a cerrar este bloque repasamos la cotización de la moneda el Banco República dice que el dólar a la compra en pizarra está a 37,60 y a la venta 40,10 dólar y brow 38,10 39,60 el euro 38,92 43,76 el argentino 005035 el real 6,75 8,75 la unidad indexada 5,608 me estaba acordando ahora que los argentinos está bien el gran problema es que son muy agrandados y son medio fanfarrones los porteños más que nada el argentino de capital el argentino provincia es distinto incluso el argentino provincia dice yo no soy porteño yo soy de Rosario Córdoba Mendoza se desmarca un poco del porteño porque tienen esas cosas pedantes y ayer lo demostraron estaban en pleno obelisco festejando y alguien en pleno festejo vamos vamos por la cuarta acabas de obtener la tercera copa del mundo y ya está en pleno festejo la tercera copa vamos por la cuarta eso por otro lado a las 12 de la noche con 30 segundos en los programas argentinos en uno de los que vi se felicitaban entre los panelistas felicitaciones felicitaciones y uno dice felicitaciones ¿por qué? porque es el primer día en que somos campeones del mundo no te das cuenta o sea estaban esperando hoy es lunes primer día que somos campeones del mundo ese tipo de cosas que de repente calzan bárbaro entre ellos pero que capaz que resultan un poco desagradables para el afuera en fin señoras y señores vamos a hacer la pausa después de ella vamos a estar hablando con el intendente departamental de Flores Fernando Echeverría que acaba de asumir la presidencia del Congreso de Intendentes se viene José Luis López con la seguridad informática y Gustavo Rodríguez con el deporte ya venimos y Gustavo Rodríguez y Gustavo Rodríguez de Flores y Gustavo Rodríguez con la libertad y Gustavo Rodríguez ¡Gracias!